Es mejor vacunarse que poner en riesgo a tu comunidad. Es mejor vacunarse que estar en el hospital. Es mejor vacunarse que arriesgar tu futuro. Es mejor vacunarse que sufrir las consecuencias del COVID-19. La vacunación es gratis, segura y puede salvar tu vida. Por eso, vacúnate. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la OBS con apoyo de Canadá.